Vamos a estar resolviendo ya 10 asuntos de queja que se habían presentado ahorita en contra de varios sujetos obligados. Esto por el caso de unos espectaculares que se pusieron en la ciudad de Torreo por parte de donde venía el nombre del alcalde de aquí de Saltillo. Una organización de la sociedad civil, ellos dentro de sus archivos no encontraron de acuerdo a lo que se documentó por parte de la Secretaría Técnica, que ahorita se va a exponer el caso, no existe una erogación para pago de espectaculares de ese tipo. No tengo el dato ahorita aquí a la mano. ¿Eso no sería sancionable porque se ve la imagen del alcalde siendo...? Tenemos que ver si hay un destino de recursos públicos. La prohibición que hay en la ley es cuando se destinen los recursos públicos y no se trate de un tema de información o educativo. Nosotros no seríamos la instancia correspondiente para valorar si fueron actos anticipados de campaña o no, sería el Instituto Electoral o el Tribunal.